Estamos trabajando en el proyecto de creación de un área protegida para las sierras de Ambato. Hola, yo soy Tatiana Sánchez, soy bióloga. Inicialmente comenzó como un plan para un parque nacional allá por el 2020. El proyecto fue presentado en la Cámara de Diputados Provinciales y está a la espera de ser tratado este año próximamente. El año pasado quedó ahí y en el mientras tanto surgió la posibilidad de poder hacer la creación de reservas municipales en tanto el departamento de Pomán como Capayán con sus cinco municipios y poder proteger los valores de conservación que tienen cada uno de los municipios en las sierras de Ambato. Hay cinco ecoregiones a lo largo de la sierra de Ambato, lo que trae acompañado de una gran diversidad tanto de flora, de fauna y de funga, principalmente los hongos, entonces que es muy importante poder conocer principalmente qué especies habitan allí y también por qué hay que protegerla. Hay especies que son endémicas, que son propias del lugar y también hay especies que están amenazadas, que tienen alguna categoría de vulnerabilidad como que estén en peligro de extinción, como es el caso de la taruca o el venado del cerro que habita en las sierras de Ambato. Los beneficios que tienen las reservas municipales puntualmente son más que nada a nivel local, el desarrollo turístico, a nivel de un turismo sostenible principalmente y también la llegada y el conocimiento de poner en valor estos recursos naturales que tiene cada uno de los municipios en la sierra particularmente y también cómo como catamarqueños podemos mostrar hacia la afuera y qué es lo que queremos mostrar al turista, más que nada en los valores naturales, valores del patrimonio cultural sobre todo.